Música Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con tu amor Yo te digo adiós porque es lo mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con tu amor Ya no aguanto más todo ese flor Voy, te muero sin tu amor Amor, 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 amor Voy, no siento tu calor Te duele tanto tu rencor, mi amor Voy, te muero sin tu amor Amor, 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 amor Voy, no siento tu calor Te duele tanto tu rencor, mi amor Música ¿Qué piensas tú cuando te digo que eres un ladrón? ¿Qué sientes cuando te entrego todo mi corazón? ¿Qué hice yo para romper el pedazo de mi corazón? Música ¡Ay! Te muero sin tu amor Amor, 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 amor Ay! No siento tu calor Te duele tanto tu rencor Dile amor Ay! Te muero sin tu amor Amor, 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 amor Ay! No siento tu calor Te duele tanto tu rencor Sin amor